Uff, que día de tanto calor, quiero refrescarme con algo Ya se, voy a robar una heladera Nestlé, jajajaja Me lo voy a robar Voy a morfarme uno Voy a sacar uno para mí y otro para mi familia Voy a comer uno Mag, es de remolacha Pero Valentina, ¿cómo conseguiste la heladera Nestlé? ¿La robaste o te la dieron? No importa, ¿quieren helado? No Valentina, yo sé que la robaste y estás castigada por 643-3141-781111 años